¿Qué es la sentencia de los detenidos? Wow, sí, estamos reivindicando los derechos que se nos han quitado como ciudadanos. Porque nos parece injusto la sentencia, todo lo que está pasando, todos los detenidos, los que están en prisión, los presos políticos, la corrupción, los políticos en general, el Estado español, todo, todo es malo. Entonces, pues nada, para manifestarnos un rato, a ver si cambia algo, porque esto no, así no vamos a ganar nada, ni nosotros, ni los mayores, ni los pequeños, ni los políticos ganan dinero, pero el resto no gana nada. Estamos reivindicando los derechos que nos han quitado como ciudadanía. A més a més, como personas jóvenes, hemos nacido en un país que se nos ha venido como democrático y que no es democrático, que donde el fascismo continúa vivo y continúa al pelo del carrer de toda la vida. Y aleshores, aquí hay un momento en que se ha de decir prou y que nos hemos de comenzar a movilizar como población, para poder dar un futuro a nuestros futuros hijos, también, un futuro más justo. ¡Suscríbete al canal!